La luna se está peinando en los espejos del río Y un toro la está mirando entre la jara escondido Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río Un torito se mete en el agua envistiéndole al ver que se ha ido Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche a la mañana Es pintado de amapola y aceituna y le puso al compañero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y luceros lo bañan de plata Y el torito que es bravío y de casta valiente Abanicos de colores parecen sus patas Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y luceros lo bañan de plata Y el torito que es bravío y de casta valiente Abanicos de colores parecen sus patas La luna sale esta noche Con negra pata de colar Y el toro la está mirando Entre la jara y la sombra Y en la cara del agua del río Donde duerme la luna lunera El torito de casta valiente La vigila con sentinela Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche a la mañana Es pintado de amapola y aceituna Y le puso al compañero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y luceros lo bañan de plata Y el torito que es bravío y de casta valiente Abanicos de colores parecen sus patas Y o ley y o ley y o ley ¡Hallelé! ¡Hallelé!